Organizado por la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo de la República del Paraguay, se realizó en la ciudad de Asunción el seminario Medios Públicos y Sociedad, con la participación de representantes de numerosos países latinoamericanos, como así también del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El objetivo del encuentro fue poner en debate el rol de los medios públicos en el nuevo panorama político latinoamericano y su vínculo estrecho con la sociedad. La importancia que está teniendo la comunicación pública en la región es absolutamente significativa. Creo que nunca alcanzó a tener tanta fortaleza y nunca alcanzó a tener el perfil público que hoy tiene. Saben ustedes que en el pasado, no tengo que decirlo, en todos nuestros países, la comunicación de Estado ha estado absolutamente confundida, digamos, con la comunicación oficialista, la comunicación de gobierno. Entonces yo creo que ese es un perfil interesante. Lo segundo es que en Paraguay estamos empezando a transitar un camino en este aspecto. Por eso creímos conveniente ser sedes de este encuentro, de manera que la ciudadanía paraguaya y los sectores que aún están intolerantes con el nacimiento de los medios públicos sepan y conozcan otras experiencias mundiales y regionales como elemento de validación de nuestros esfuerzos. Yo creo que en la medida en que la ciudadanía participa de los medios y deja de ser espectador para ser interlocutor, estos procesos se irán acelerando. Entonces, reitero, también tiene mucho que ver con la voluntad de las autoridades, pero no es todo. El todo es cuando se da un balance entre la participación ciudadana en estos procesos. Se pueden y se hacen medios de comunicación públicos de muy buena calidad, incluso mucho mejor es que los medios de comunicación privados. O sea, si ves la televisión en países en el norte de Europa, la BBC en Inglaterra, los medios de comunicación públicos en Holanda, en Suecia, en Alemania, compiten no solamente en la información, en el entretenimiento, en producciones culturales, en cinematográficas, mucho, mucho mejores que los privados. O sea, yo creo que toda esta defensa de los medios de comunicación privados en América Latina tiene que tener que ver con una especie de temor que les vayan a quitar parte del mercado de la comunicación y con eso te están quitando parte de la torta. Lo interesante de este seminario y de lo que ha pasado durante la jornada de hoy es que se puso en discusión la relación de los medios públicos con la sociedad y dentro de esa discusión cuál es el rol que debemos jugar las agencias de noticias. Las privadas, pero fundamentalmente las públicas. En un contexto, no solo en la Argentina, sino en toda la región, donde lo que se visualiza es una revalorización de lo público. Durante la década del 90, el Estado se limitó a ser facilitador de los negocios del mercado, lo que permitió una gran concentración en el sector de la comunicación. En esta etapa política lo que se visualiza es una revalorización de lo público en el marco de políticas sociales de inclusión y esto impacta claramente en el ámbito de la comunicación. Me parece que hoy que el Banco Mundial esté promoviendo este tipo de seminarios, aunque no en soledad, porque aquí también está la Secretaría de Información y Comunicación del Paraguay, están Naciones Unidas, me parece que marca que hay otra agenda y que esa agenda es inocultable y nadie puede prescindir de ella.